Hay algunas personas que ven en la muerte una manera de honrar la vida. La falta de espacios en los panteones, los altos costos de los servicios funerarios e incluso el deseo de acelerar el proceso de luto, son las principales causas de que el procedimiento de cremación vaya en aumento en México. José es técnico del horno de cremación y lleva haciendo esta labor desde hace cuatro años. Aquí ya se pone la plancha y aquí se introduce ya el cuerpo. Ya estando el cuerpo adentro, se baja la puerta, pasamos a la parte posterior en donde se encienden ya los quemadores. El horno alcanza una temperatura de 800 grados centígrados, dándole al proceso de cremación un lapso de dos horas. Ya retirando las cenizas, se depositan aquí, se da un proceso más o menos de unos 15 minutos para enfriar las cenizas, se ingresan y ya sale ahora sí que el puro polvo. Después de enfriar las cenizas, estas son entregadas a los familiares para que cumplan el último deseo del difundo. Con información de Elizabeth Cisneros e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.